Hermanos, muy buenas noches. Lunes 29 de enero, hemos comenzado una semana con tanta esperanza y le hemos dicho, eres Señor mi alegría. Si el Señor es tu alegría, nada te puede llevar a la tristeza, porque Él transforma la tristeza en alegría. Y cuántas situaciones hemos vivido hoy donde el corazón puede haber entrado en desolación. Que nunca dejes llegar a ti la depresión. El enemigo, el demonio, siempre entra por el desánimo, hermanos, siempre. Y cuando te encuentra en esta tiniebla, te lleva a la desesperación. Tenemos aquí en el fondo San Miguel Arcángel que está aplastando la cabeza del demonio. Es toda la catequesis de amor que nos da la certeza. Cristo ha vencido la muerte. Por eso ya no temo la tristeza, ya no temo la soledad. Tú eres, Señor mi alegría. Y si estamos en plena amistad con Él, recuerda, Dios da a sus amigos mientras duermen. Qué bien esto para esta noche, hermanos. Dios da a sus amigos mientras duermen. Vas a dormir con confianza, con tranquilidad. Recemos así, Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos nuestro examen de conciencia, humildemente, pidiendo perdón por nuestros pecados. Si nos hemos dejado caer hoy en depresión, en soledad, en angustia, en desesperación y nos ha faltado más la confianza en el Señor, pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra Ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza. Ya no temo, Señor, la soledad. Porque eres, Señor, mi alegría. Tengo siempre tu amistad. Ya no temo, Señor, la oscuridad. Ya no temo, Señor, la oscuridad. Porque brilla tu luz en las sombras. Ya no hay noche, tú eres luz. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, los fracasos. Ya no temo, Señor, la ingratitud. Porque el triunfo, Señor, en la vida, tú lo tienes, tú lo das. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, los abismos. Ya no temo, Señor, la inmensidad. Porque eres, Señor, el camino y la vida, la verdad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no tenemos temor, ni a la noche, ni a la oscuridad, tampoco a la soledad. Porque tú, Señor, eres mi alegría. Tú eres mi luz. Dile con fuerza, tú eres mi luz. Tú eres mi roca. Tú eres mi liberador. Así el Salmo 85 nos hace descubrir el abandono total en Dios, abandono en Él, el santo abandono. En medio de la tribulación, Dios tiende su mano. No nos suelta. Por eso es la oración. El orante se siente pobre, despojado de sí mismo. Así como tú puedes sentirte en esta noche, es una alegría sentir esta pobreza. No son nuestras fuerzas. Confiamos plenamente en ti, Señor. Nos despojamos de nosotros mismos. Nos negamos a nosotros mismos. Significa no son nuestras posibilidades. Es más nuestra disponibilidad. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Inclina a tu oído, Señor. Escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra, alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo, y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú, y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enseñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre, por tu grande piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo. Salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. De la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 9, escuchemos con atención, hermanos. Dios nos ha puesto para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que, velando o durmiendo, vivamos junto con Él. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, todos. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones. Y gloria de tu pueblo, Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea esta noche nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Vamos a compartir nuestra oración, siquiera con cinco hermanos, cinco contactos que tengas. Evangelizarás así, ayudarás a tantos hermanos. Salve, reina de los cielos y señora de los ángeles, salve raíz, salve puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, virgen gloriosa, entre todas la más bella, salve a graciada doncella, ruega a Cristo por nosotros. Amén. ¡Feliz noche, hermanos! ¡Un buen reposo!